Me da la palabra al representante del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Mali, quien hizo una intervención a nombre de los cinco países del Sahel. También agradecer al señor Faki Mahamad, presidente de la Comisión de la Unión Africana, y al representante especial de la Unión Europea, el señor Ángel Lozada. También Bolivia desea saludar la presencia entre nosotros de sus excelencias, los ministros de Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger. Expresamos nuestro agradecimiento a la presidencia de Francia por la organización, no solamente de esta sesión, sino también por el viaje a la región que ha permitido a los miembros del Consejo tener una visión mucho más directa y profunda sobre la problemática que afecta a la región. Señor presidente, Bolivia saluda y encomia los esfuerzos de Burkina Faso, el Chad, Mali, Mauritania y el Níger en el despliegue y operacionalización de sus fuerzas en el terreno. La deteriorada situación política, socioeconómica y de seguridad en la región, además de poner en riesgo la integridad y la vida de la población, ha limitado y ha obstruido notablemente el desarrollo de la región. Estamos seguros que el concepto estratégico de la operación y el despliegue de sus fuerzas, con el objetivo de hacer frente al impacto del terrorismo y el crimen organizado transnacional a través de operaciones multidimensionales en zonas fronterizas, es el instrumento adecuado que complementa favorablemente el trabajo desplegado por la MINUSMA en Mali. Los retos para el G5 son críticos y la respuesta, por supuesto, debe ser inmediata. Debemos destacar también los esfuerzos de UNOWAS en la aplicación de la Estrategia Integrada de las Naciones Unidas para el Sahel, que va en concordancia con el proceso de NUKCHOT de la Unión Africana sobre el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad para consolidar la arquitectura africana de paz y seguridad. El G5 Sahel es el ejemplo más claro de la contribución de los países africanos para fortalecer las capacidades de seguridad en la región. Señor Presidente, como uno de los ejemplos, la situación en uno de los países del Sahel, me refiero a Mali, que luego de una transición pacífica de poder en el año 2002, se mantuvo con estabilidad política y crecimiento económico, sufre ahora de un entorno volátil y complejo que incluye amenazas asimétricas que ponen en riesgo no solamente al proceso político de paz, sino también a la población civil y a los miembros de la Misión de Paz de Naciones Unidas. No solo enfrenta las consecuencias de la violencia de los grupos armados, sino que además debe repeler la amenaza de grupos terroristas y la amenaza de la delincuencia transnacional y el crimen organizado que opera con delitos de trata y tráfico de personas, inmigrantes, redes de narcotráfico y tráfico de armas, entre otros. En este caso es importante analizar, como lo han hecho algunos de mis colegas, las causas estructurales del conflicto, las cuales han incidido en la volátil situación de seguridad en la región. Hemos evidenciado con gran preocupación las consecuencias del intervencionismo y las políticas de cambio de régimen, ya que luego del conflicto de 2011 en Libia, uno de los efectos de esa intervención fue la desestabilización del Sager, trayendo consigo caos, terrorismo, tráfico de armas y generando un círculo vicioso de violencia. Asimismo, no podemos dejar de lado entre estas causas estructurales el factor de la explotación de los recursos naturales intrínsecamente relacionados con la paz y seguridad internacionales. Los países de la subregión cuentan con importantes riquezas minerales como Mauritania, Mali y Níger y países como el Chad con importantes riquezas hidrocarburíferas. Señor Presidente, es claro que la situación de seguridad en el Sahel presenta varios grandes desafíos, tanto para los gobiernos nacionales así como para la comunidad internacional. De acuerdo a datos de Ocha, de los casi 150 mil millones de habitantes de la región, alrededor de 30 están en riesgo de inseguridad alimentaria, 12 están en riesgo y en niveles de emergencia, 6 millones de niños menores de 5 años y mujeres embarazadas y lactantes sufren de malnutrición y requieren de asistencia urgente, sin mencionar a los casi 5 millones de personas que han sufrido desplazamiento interno. Por otro lado, los efectos de la sequía y el cambio climático invaden el Sahel año tras año. La carencia de servicios básicos encrudece las condiciones de salubridad y por ende eleve el riesgo de propagación de enfermedades y su tratamiento. Bolivia considera necesario operacionalizar respuestas humanitarias para disminuir la vulnerabilidad en la población. En el marco de las cuatro opciones de apoyo de Naciones Unidas para la Fuerza Conjunta del G5, es necesario no solamente tomar en cuenta las recomendaciones de la Unión Africana, sino también garantizar el apoyo económico, sostenible y predecible para la fuerza. En ese sentido, como lo señalaron los mismos representantes de los cinco países, es necesario canalizar estos esfuerzos y cooperación primordialmente a través de mecanismos multilaterales como el de Naciones Unidas. Para finalizar, señor presidente, convocamos y alentamos a la comunidad internacional a seguir coadyuvando con un apoyo técnico, cooperación económica y humanitaria, a todas las iniciativas que vayan a favor de la población del Sahel en áreas de alcanzar la estabilidad y paz definitiva en la región. Esa no solamente tiene que ser consecuencia de la solidaridad, no solamente tiene que ser consecuencia de los intereses de cada estado sobre la situación del Sahel, sino sobre todo es la responsabilidad de quienes han contribuido a generar una situación altamente volátil en esa región. Muchas gracias. Muchas gracias.